Si estabas pensando en comprarte el Jack J-S4, pues quizás no sea buena idea. En este video vamos a hacer una recopilación de todos los reportes que tiene este auto en la Cernat y MideCopy, además de su último reporte que salió nada más hace pocos días, viendo todas las fallas que podrías presentar o que podrías atenerte si compras el Jack J-S4. Vamos a ver toda la información a continuación. Jack es una de las marcas chinas que más reportes, fallas y problemas de fábrica ha presentado en los últimos días, meses o años, en varios de sus modelos, no solamente en modelos pick-up, sino también en su gama SUV. Y así hablamos de uno de los modelos que quizás ha presentado más reportes o fallas de fábrica, hablamos del Jack J-S4, que de hecho es uno de los SUV e insignias de la marca china, no solamente en Ecuador, sino en varios países latinoamericanos, y que en menos de un año ya presenta dos reportes de daños o fallas de fábrica por la Cernat e Indecopy. De hecho, el primero se realizó el 24 de agosto de este 2023, donde la Cernat especificaba que el Jack J-S4 presentaba un defecto en el módulo del control de las cortinas de los airbags. Es decir, el módulo de control de las cortinas de los airbags podría detectar una aceleración incorrecta, desplegando las bolsas de aire laterales en el momento de la conducción, lo cual representa un riesgo claro para el conductor y los ocupantes del vehículo. A pesar de que este problema fue presentado nada más en agosto del año pasado, ya presenta casi 1.500 unidades reportadas con este problema. Otro de los problemas o fallas de fábrica presentados por el Jack J-S4 lo presentó Indecopy, y fue nada más a finales de enero. El problema consiste básicamente en el sistema de frenado Auto Hold, que de hecho lo hemos visto fallar en varias marcas chinas, no solamente en Jack, sino en marcas como Cherry, por ejemplo. Esta asistencia, Auto Hold, promete la detención por completo del vehículo hasta que presione el conductor el acelerador, y es bastante práctico para no tener que estar presionando el freno, sobre todo en pendientes cuando hay mucho tráfico o estamos frente a un semáforo. Sin embargo, en el Jack J-S4, este problema radica en que la presión del freno no es regulada correctamente, por lo que el sistema puede activarse de manera repentina, frenando el auto drásticamente durante la conducción, lo cual podría provocar una colisión posterior y representar un riesgo latente para los pasajeros y el conductor, sobre todo si el auto va a una velocidad considerable. Y ustedes, sabiendo esto, ¿comprarían un Jack J-S4? Los leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye.